El engaño se da en todos lados, hasta en los animales. Imagínense dos vacas platicando ahí. Clarabella. ¿Qué quieres, Matilda? Hijo, ¿ya viste el otro? El toro que está del otro lado de la cerca. El negro grandote, fuerte, peludo. Digo, sí, el toro. Está guapo. Y ese toro, ¿qué? Dijo, es mi amante. Y tu marido, dijo, es un buey que anda por ahí. Ay, de veras, agarramos de todo y de todos. Y empezamos desde chamacos a ponernos apodos, fíjense. ¿A quién me ponemos apodos? A mí nunca me pusieron apodos, fíjense. No se ríen, se dice, ¿sabes que me llamo Teófilo ya? ¿Para qué me ponen apodos? Yo decía, ¿con quién me desquito? Y encontré al gangoso de la escuela y dije, con este. Sí, lo agarramos al gangoso, es que era bien curioso. Llegaba con los amigos por atrás en el recreo y les tapaba los ojos. A ver, ¿quién soy? ¿Ariminares quién soy? Es el gangoso. Dijo, ah, me visten los zapatos. A ver, gangoso, ven para acá. Sacábamos la baraja. ¿A cuál le vas? ¿Al cuatro o al caballo? Dijo, no, le voy al cuatro. Salgo. Perdiste, salió al caballo. Dijo, pues por eso le fui al cuaco. Nos poníamos a jugar al pócar. Llegaba y gritaba desde la puerta, Juego, 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 juego. Un hombre es bien tramposo. Dijo, no, vamos, nos está quemando la casa. Ay, de veras. Llegó a trabajar en un quirófano. Decía el cirujano, bisturí. Bisturí. Escalpelo, ¿eh? Escalpelo. Pinzas. Inja. Algodón. Algodón. Gazas. De nada. Se ponía nervioso y tartamudeaba. Imagínense cómo estaba el pobre. Gangoso y tartamudo, le llamamos un día a su casa por teléfono. Descolgó. Nosotros preguntamos, ¿está Juan? Y que se agarra. Cni, 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 cni. Dije, usted ocupado al rato le hablamos. Gangoso y tartamudo. Pues así, así se hizo millonario. ¿Sí? Vendiendo biblias de puerta en puerta. Oye, nos llamó la atención. Oye, gangoso y tartamudo, que te está yendo muy bien. Mucho dinero que has hecho vendiendo biblias de puerta en puerta, ¿verdad? Dijo, sí, 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 sí. Sí. Oye, pero ¿cómo le haces para vender las biblias de puerta en puerta, gangoso y tartamudo? Dijo, fácil. Mira, yo, 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 ye, 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 ye ¿Y qué quiero? Y le digo que ven, que ven, que ven, que ven, que ven, que vendo Biblias. Y me dice que orí, que orí, que ahorita no. Digo, pues, pues, ¿me compra una o se la leo toda? ¿Le compraban hasta día 2? Oye, de veras. Muchas gracias. Que pase buenas noches. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.